Ven a él, ven a él, ven a él, que te suena tu buen salvador, ven a él, 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 ven a él En mis padres conmigo Adivina mi sol La vida En mi abierta En mi abierta En mi abierta En mi esperanza La flores Sal�� Cuenta Si En mi abierta 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!